¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video. Este video siento que les va a servir un montón, así como les sirvió el de cómo hacer para evitar el frizz, cómo hacer para que el pelo crezca más rápido. Ese es ese típico video que muchas de nosotras necesitamos y es cómo hacer para que el pelo no sea tan grasoso. Y realmente yo sé que no hay una solución inmediata, como que se apliquen algo y ya el pelo no les quede grasoso, pero sí hay cosas que pueden hacer, trucos que yo he aprendido, que me han servido a mí, porque yo tengo el pelo muy graso. Entonces se los quiero compartir para que el pelo les dure limpio más tiempo, son cosas que pueden hacer muy fáciles, de pronto algunos trucos ya los conocen. Espero que les guste, que les sirva para no tener el pelo tan grasoso. Así que empecemos el video. Lo primero puede sonar demasiado obvio, pero es usar un shampoo para pelo graso. Y realmente no significa que si usamos un shampoo para pelo graso, ya entonces nunca más en nuestra vida vamos a tener el pelo grasoso. No, porque el cuero caballudo va a seguir generando aceites que son necesarios para nuestro pelo. Pero el escoger bien el shampoo lo que nos va a hacer es que nos va a dar la hidratación correcta y nos va a ayudar a que esa grasa se controle un poquito más. Yo utilizo este shampoo que me ha ayudado un montón, pero la verdad es que yo soy de probar shampoos, que huela rico, que me dé brillo, que haga tal cosa. Pero ustedes la idea es que busquen el que les sirva. Hay veces que yo por probar un nuevo shampoo consigo uno que dice hidratación... Hidratación... Hidratación extrema. Y lo que hace este shampoo es que me deja el pelo demasiado grasoso. Ustedes tienen que ir probando y quedarse con el que realmente les funcione. Y aparte de eso, conseguir shampoo, acondicionador, cremas y todo lo demás que se apliquen, que sean libres de silicona. Porque lo que hace es que la silicona deja el pelo súper brillante, súper suave, súper liso, hermoso. Pero a la vez produce mucha grasa, hace que el pelo esté como muy hacia abajo, como muy caído. Y esto genera más grasa y que ve esa impresión de que está muy grasoso. Lo segundo para no tener el pelo demasiado grasoso es acostumbrarlo y enseñarlo de alguna manera a que no esté tan grasoso. Entonces no es necesario lavarlo todos los días. Si ustedes quieren lavarlo todos los días y dicen, no, yo no puedo vivir sin el pelo, sin lavar un día, listo, no hay problema. Pero intente acostumbrar a su pelo a no estar todos los días shampoo y acondicionador, shampoo y acondicionador, porque esto va a generar más grasa. Entonces aquí viene un tip que de pronto muchas dirán como, y esto ahí es así, qué asco que haga eso. Pero igual a mí me ha funcionado y he conocido personas que también lo hacen y quizás puede servirle a ustedes. Entonces yo lo que hago es que lavo mi pelo, digamos hoy, mañana, todavía está ok. El día siguiente ya yo digo como, como que tengo que lavarlo, pero no quiero porque me hice ondas o porque todavía no me lo quiero lavar. Entonces por lo general lo que se ensucia más rápido o lo que se engrasa con más rapidez es esta parte de adelante. En mi caso, porque me la paso haciéndome así o porque tengo el pelo en la cara o porque está cerquita al rostro y eso hace que se engrase más rápido. Entonces lo que hago es coger solo el mechón de adelante, el capul, como ustedes le quieran llamar, y lavo solo ese pedazo con un poquitico de shampoo, lo seco y ya siento que digamos el pelo está un poquito más limpio, así realmente todo no lo haya lavado. Y esto a mí me funciona de maravilla, en verdad el pelo se ve limpio, así no se lo hayan lavado completamente, sino que la parte de adelante como que hace un engañito ahí y les puede servir. Entonces pruébenlo y me cuenten. Lo tercero que pueden hacer va más dirigido de pronto a las personas que tienen el pelo demasiado corto. Ustedes saben que es importante aplicar acondicionador y tratamientos para que el pelo esté lindo e hidratado, pero las que tienen el pelo de pronto por acá o por acá o en verdad lo tienen muy corto y muy delgado, el error que cometen es que se aplican acondicionador en todo el pelo y se lo lavan y ya. El acondicionador es solo para las puntas, entonces las que tienen el pelo corto o lo tienen muy delgado o lo tienen muy liso, la idea es que apliquen muy poquito acondicionador solo en las puntas. Entonces si su pelo es hasta acá, la idea es que apliquen el acondicionador solo en el espacio final del pelo, es decir, en las puntas, no en todo el pelo, porque si llevamos el acondicionador a la raíz, perdemos el año y vamos a tener el pelo grasoso todo el día. Entonces tengan cuidado con el acondicionador y con los tratamientos. Importante. Este otro punto también puede sonar muy obvio, pero yo he aprendido a controlarme y si ustedes me siguen desde siempre, saben que yo me la paso haciendo así todo el día. Y yo tengo esta maña, pero otra de ustedes puede tener la maña de pasarlo todo hacia atrás con los dedos. Estar tocando el pelo constantemente todo el día hace que se engrase, queramos o no, así lo hayamos lavado ese mismo día. Intenten controlar sus manos, si de pronto sienten que no pueden, puse enganchitos acá, que es lo que yo a veces hago, como que me pongo unos ganchitos aquí, o me hago una trenza arriba, o me hago un peinado, o un recogido. Realmente hay muchas opciones que pueden tener para no estar con el pelo en la cara, que eso hace que se les engrase más. Si quieren un video específico como de peinados para pelo grasoso o cuando el pelo está grasoso, con mucho gusto lo puedo hacer, escriban en los comentarios. Pero quiten sus manos del pelo. La otra cosa que pueden hacer es antes de dormir. Si digamos ya están en su segundo día donde no han lavado el pelo, la idea es que antes de dormir utilicen el shampoo en seco. Yo les he hablado un montón del shampoo en seco, porque es una muy buena opción. Claramente no reemplaza el shampoo normal, pero sí les ayuda como a mantenerlo ahí otro día más. Lo único que hacen es aplicar el shampoo antes de acostarse a dormir en toda la raíz de todo el pelo, no solo en la parte de adelante. Y esto va a hacer que durante la noche, si sudamos o si nos movemos mucho, o si hay mucha fricción con la almohada, esto nos va a mantener el pelo más quieto, va a mantener los aceites controlados, el shampoo en seco va a absorber estos aceites. Y cuando nos levantemos al otro día, si de pronto sudamos en la noche, no va a estar como grasoso el pelo, como mojado, húmedo, raro. Igual pueden hacerlo también en el día, pero a mí me parece que es un muy buen truco para antes de dormir. Este otro truco me encanta, lo descubrí hace poco, y de hecho yo creo que es un clásico de los trucos para el pelo grasoso. De pronto si a ustedes no les gusta, no son muy amantes del shampoo en seco, pueden usar esta opción que me parece maravillosa y es el talco de bebé. Pueden conseguir el que ustedes quieran. Yo utilizo este, que es de bebé, literalmente huele delicioso. Y lo único que hacen es esparcirlo en sus manos la cantidad que quieran necesaria. Lo van como pasando así en el pelo, como si estuvieran aplicando sal a algo. Más o menos ustedes van mirando la cantidad. Lo masajean, lo peinan y luego con el secador, creo que esta es la parte más importante del truco, con el secador lo que hacen es pasarlo de un lado a otro, para que el talco se vaya esparciendo en toda la raíz, en todo el pelo, y esto hace que se absorba más la grasa. Entonces este truco en verdad me parece genial, funciona, de verdad, háganlo, porque es uno de mis trucos favoritos. Otro truco que... Otro truco que pueden aplicar es dormir con el pelo recogido. De hecho yo tengo un video de estos, de peinados para dormir, por si quieren verlo. A mí me parece muy importante hacerlo, porque siento que no me ahogo, porque mi pelo es muy largo. Pero este tip es bueno para las que sufren de pelo graso, y me incluyo en este punto. Cuando nos acostamos a dormir, nos movemos un montón, sudamos, nos revolvemos con toda la almohada, y el pelo se va a engrasar más rápido, obviamente por toda esa fricción. Entonces la idea es que lo recojan, pero no aquí en la parte de abajo con una trenza, ni aquí pegado al cuello, sino en la parte de arriba. Intenten hacer un chongo o un bollito, o como le quieran decir, en la parte de arriba, algo así como lo que tengo yo. No lo hagan muy apretado, sino con una moñita como delicada, pero siempre mantengan el pelo arriba del cuello, o sea, libre toda esta parte de acá. Y de esa forma cuando se levanten al otro día, sí, se pueden despertar súper despelucadas, pero el pelo va a estar quietico, seco y no va a estar grasoso. Duerman con un bollo en la cabeza para no tener el pelo grasoso. Por lo general cuando tenemos el pelo graso, no lo dejamos suelto, entonces está el pelo así hacia abajo, caído, y se nota que está grasoso. Y el error que cometen muchas personas es peinarlo desde arriba, desde la raíz con un cepillo o con una peinilla hacia abajo. Entonces, claro, les queda como toda esta parte acá grasosa, y acá el pelo como todo seco, y se ve terrible. Lo que están haciendo ahí es esparcir todos los aceites de la raíz hacia abajo. Entonces el pelo se les va a engrasar muchísimo más. Cuando lo tengan grasoso, intenten no tocar la raíz. Solamente si se quieren peinar, en la parte de abajo se desenredan, o con los dedos se hacen así, pero no lo peinen desde arriba hasta abajo, porque van a bajar todo el aceite. Lo que pueden hacer es aplicar el shampoo en seco, o el talco, lo que les digo, y hacerlo en la raíz, le da más volumen al pelo, con el secador, el peinadito, tarará. Lo penúltimo que les quiero recomendar que hagan es que saquen bien con agua el acondicionador, o el aceite de coco, o el tratamiento, o lo que hagan con su pelo, sáquenlo bien. Uno se lava por lo general el pelo, y cuando vaya a sacarse el acondicionador, uno hace como, ta, ta, y ya sale. Y hay muchas veces que no sale bien el acondicionador, o lo que nos hayamos aplicado, y eso hace que se vuelva más grasoso, y que cuando se seque, el pelo quede raro. Se quedan unos minutos sacando las cosas, y ya con eso su pelo va a estar libre de aceites innecesarios durante el día. Y lo último que pueden hacer, que a mí me ha funcionado tan bien con el tema del pelo graso, lo último es limpiar las herramientas con las que arreglan su pelo. La peinilla, la peinilla más chiquita, el cepillo, lo que usen para arreglarse el pelo, incluso lo que utilizan para hacerse ondas o las planchas, todo eso retiene los aceites de nuestro pelo. Entonces, si tenemos la plancha sucia, y nos vamos al otro día a planchar este pedazo sin limpiar la plancha, pues obviamente se nos va a ensuciar el pelo. Limpien sus cepillos, sáquenle los pelos, por más asqueroso que se escuche. Todas hemos visto pelos en el cepillo, entonces límpienlos. Con una toallita pueden limpiar la plancha, y de esta forma, cuando las vayan a volver a usar, si tienen el pelo limpio, no se les va a engrasar. Sean limpias con lo que utilizan. ¡Y listo! Estos eran los trucos, las recomendaciones que les quería compartir hoy. En verdad, a mí me han funcionado un montón. No son cosas que les van a dejar ya el pelo sin grasa por toda la vida, porque es normal que se nos engrase el pelo, pero sí nos van a ayudar a mantener como nuestro pelo más limpio, más lindo. Si tienen algún otro truco, por favor, compártanlo abajo. Siempre les digo esto, pero es que me encanta que entre todas nos compartamos trucos y hablemos. Les voy a dejar por acá mi Instagram para que me sigan. Por allá pongo más videos, más trucos, un montón de cosas. Por allá les espero. Y nos vemos en el próximo video. Bye, bye, pelo graso. ¡Chao!